¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, buenos días a todos. Muy contento de empezar este webinar del día de hoy, que créanme, se van a sorprender de lo que Etiopía tiene que enseñarnos. Me da muchísimo gusto que ya nos están acompañando muchísima gente. Ya veo aquí Luzma, gracias que te conectes desde Tlanepantla. Joani, gracias por conectarte desde Las Chihuapas, Veracruz. Un tema bien importante, toda la oficina y equipo de Petrooperadora, ya está Arturo, está Pepus, está Ruth, está Salvador, está Pati, está Viri, Checo, toda la oficina de México. Sin duda, todos muy contentos para poderlos apoyar y estar con ustedes. Gracias, Pilar, que te conectas desde la Ciudad de México. También Virginia, muchas gracias. Raúl, qué bueno que sigues en Puerto Vallarta. Eso quiere decir que estás tomando vacaciones y me da mucho gusto. Claudelia, gracias. Buen día. Gladys también. Iliana, gracias por conectarte con nosotros. Hoy estamos preparados para ver un destino que estoy convencido que les va a encantar y se van a sorprender. Saludo claramente, como todos los días, a todos los amigos que se conectan desde el Facebook de Petra, porque es bien importante también que esta plataforma nos ha funcionado a seguir trabajando. Pero bueno, muy contentos. Gracias, María, también por conectarte desde Celaya, Guanajuato. Alejandro desde Adid. Iliana desde Mérida. Y a todos los que ustedes están el día de hoy aquí. Tenemos un webinar sorprendente. Andrea, John Quintero, Ophelia prepararon un viaje que se van a quedar con la boca abierta. Gracias por acompañarnos, Elizabeth, de Viajes Intermex. Y si me permiten, voy a empezar con lo que les preparamos el día de hoy, porque es un webinar con una gran, gran presentación. Entonces, van a ver por lo que les quiero empezar a platicar. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este ejercicio de capacitación para descubrir nuevos destinos y disfrutar recorriendo el mundo. A nombre de Petra Operadora, que caminamos junto a ustedes desde 1968, queremos agradecer, como siempre, su sintonía a lo largo de más de 200 webinars. Compra con tu agencia de viajes, tu asesor experto. Somos la puerta de entrada para el reinicio del turismo. Por eso, créanme, ya estamos viajando. Como cada miércoles, Ophelia estuvo preparando una aventura para compartir en World Experiences by Petra. En esta ocasión descubriremos el continente africano en un viaje para conocer Etiopía. Un hermoso destino con una historia incomparable. ¿Cómo están? Estoy haciendo mi introducción. Dame dos minutitos. Silencio, por favor. Gracias. Ahorita les platico. Les platico que ya Ophelia está en el avión, pero está lista para subirse a una historia extraordinaria. Una historia, como se los platicamos, y es una sorpresa que vamos a tener para la próxima semana, pero está volando hoy justamente a Kenia y Uganda. Entonces, ya estamos viajando. Ahí va en un fan, van algunos agentes de viajes con ella. Y justamente está en el aeropuerto de Nueva York preparándose, preparándose para subirse al avión. Qué bueno que todavía alcanzaste a conectarte con nosotros, Ophelia. Me da mucho gusto saludarte y verte ya lista y con todos los procedimientos y protocolos necesarios para cuidarnos. No te escucho, Ophelia. Bueno, voy a continuar con esto. Les decía que era un destino con una historia incomparable, fauna, flora y alguno de los pueblos más fascinantes de África. Sus paisajes son extraordinarios. Se puede practicar trekking a más de 3,000 metros de altura o visitar el lugar más bajo del continente, la depresión del Danáquil. Además, exuberantes montañas y asombrosos desiertos, cañones, sábanas, extensos lagos y altas mesetas. Único país africano que escapó del colonialismo europeo. Sus pueblos antiguos llegaron a asombrosos monumentos tanto religiosos como civiles. En Etiopía hay cultura y pueblos que viven todavía en la prehistoria, pero también castillos de estilo europeo, monasterios excavados en la roca a los que se puede llegar escalando paredes verticales o las míticas fuentes del Nilo. Un lugar con una fauna incomparable donde podrás avistar el lobo Etiopía. El antiplano septentrional seduce con baguinos y otros primates. La cabra de monte se avicinia y la observación de las aves. El abanico étnico del país es sumamente rico, compuesto por los pueblos Surma, Afar, Mursi, Caro, Amer, Nuer y Añuac. Sus antiguas costumbres y tradiciones se conservan prácticamente intactas. Esto es el valor de este destino, que esperemos que siga por muchos años y sí, los espero trabajando en este aspecto. Atractivos son muchos. Nada prepara al viajero para la primera vez que contempla la iglesia rupestre de la Libela. La van a ver y van a ver este complejo excavados por completo en la roca que asombra completamente. Las montañas de Pumien conforman una de las cordilleras más hermosas de África, con cañones profundos y escaparadas, escarpados picos. Arar, una de las ciudadanas más fascinantes de Etiopía. Perderse por sus sinuaces callejuelas, visitar sus numerosos museos, mercados y casas tradicionales. Gondar, un tesoro histórico. Los muros de la ciudad imperial albergan media docena de palazos medievales y un sinfín de leyendas. Valle del Bajo Omo. Un crisol de culturas desde los murci con sus platos labiales hasta los vana con sus sombreros de calabaza o los caro y sus cuerpos pintados. Y lesa Tigray, ocultas como tesoros perdidos en el árdido paisaje. Vuelvo a repetir, del lobo etiopí, es el cánido más raro del mundo. Pero en la meseta de Saneti, en las montañas de Bale, avistarlo está casi asegurado. Adi, esa abuela, la ruidosa y villusuosa capital de Etiopía, disfruta de un clima agradable de cielos azules durante ocho meses del año. Y bueno, se pueden imaginar que estoy muy contento que hoy nos acompaña John Quintero, que ya nos hizo un viaje extraordinario, y Andrea, que están acompañándonos para hacer de este webinar un viaje más interesante y más increíble como el que van a vivir hoy. Estoy muy contento que esté Ofelia. Estamos listos, Ofelia. No sé si voy a arrancar o quieres saludar a alguien. No, a ver, antes de que nos vayamos, tenemos unas cuantas travesuras. Ya estamos arriba del avión. Él es Daniel. Él, Daniel, se va con nosotros al FAM. Déjenme ver si ubico a alguien más de acá. Ivonne, ¿quieres saludar? ¿Dónde está tu mamá? Ivonne, ¿está allá adelante? A ver, déjenme ver. Estoy tratando de ubicar... A ver, espérenme. Uy, ¿podrías hacer mi FAM? Sorry. Sorry, sorry. Estoy tratando de ubicar a otros de los que van del FAM. Ivonne, ¿quieres saludar? Estamos en vivo. Claro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludarte, Ivonne. Ya listo, qué bueno. Felicísima. Perdón. Blanca, ¿quieres saludar? Estamos en vivo, transmitiendo. Que vean todo lo que... Hola, ¿cómo estás? Quítate los meses, querida. Guatísima. ¿Cómo están? Muy contento de saludar. ¿Dónde está Elena? Hola. No sé. Elena, ¿dónde está? Elena. Elena, ¿cómo estás? Es que no veo a nadie, perdón. Apenas salió. Hola, Bobby, ¿cómo estás? Bien. Bien. Te acabo de mandar saludarte. Qué bueno, Elena. Disfruten el viaje. Pásenla muy bien. Y ya nos van a encantar lo que nos van a enseñar de toda esta experiencia de Kenny Uganda. Disfruten mucho, mucho, mucho. Y gracias por conectarse desde el avión para empezarnos a platicar y antojar de estos grandes destinos. Bueno, nada más me faltan dos y bueno, nos despedimos porque creo que nos van a soñar aquí en el avión. No, nada más tienes unas horas para que te recuerden. Verdad, nada más tenemos que darlas ahí ya. Pero bueno, dejo todo. Pero yo creo que ya Ofe se me perdió su señal y todo eso. Y bueno, les platicaba que teníamos hoy un webinar extraordinario. Ofelia, creo que ya no está. Arturo, me ayudas con nada más el silencio para que empecemos con este webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y textual, le daría la palabra ahorita a Ofelia para que arranquemos con este webinar de Etiopía, el origen de la humanidad. Muchas gracias, Roberto. Y pues, es un gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, pues. John Quintero con nosotros también hoy nos va a presentar, John, Etiopía, el origen de la humanidad. Pero bueno, antes de cederle la palabra a John, vamos a platicar como siempre de la bandera de Etiopía. Esta bandera, el diseño, fue aprobado el 31 de octubre de 1996. Y les cuento que como ven, tiene varios colores y varios significados. El verde representa en estos momentos la fertilidad, el amarillo, la libertad religiosa, el rojo, a aquellos que murieron por la integridad nacional. Y tenemos una estrella de cinco puntas. Y esto lo que representa es la igualdad entre los hombres y mujeres de todas las etnias que viven en Etiopía y que conviven en esta tierra maravillosa que ya verán. Y tenemos unas puntitas también ahí. Estas puntas, lo que representan, aquí están estas puntas, es un futuro libre, justo y brillante, mientras que el azul es la paz y la democracia en el país. Y pues bueno, acá tenemos nuestros maravillosos mapas. Aquellos que se preguntaban dónde está Etiopía, pues bueno, aquí está Etiopía y van a saber por qué hablamos de este tema del origen de la humanidad. Y la capital está aquí, que es Alisababa, y pues bueno, ya John nos dará más detalles del tema de las ubicaciones, de las grandes diferencias entre el sur y el norte, que van a ver que son maravillosas. La moneda es el vira etíope, Alisababa, como decía, es la capital. Las clavijas, seguimos con estas clavijas redonditas, muy, que siempre tenemos muy presentes en Europa. Casi 99 millones de habitantes, una superficie de más de un millón 100 mil kilómetros cuadrados. Y pues si bien el amarico es la lengua más hablada, hay más de 80 lenguas en Etiopía y pues van a ver que hay un fervor religioso maravilloso, espectacular. Vamos a platicar también de los coctos. Y pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de estar con John nuevamente compartiendo. Y esta es la experiencia fotográfica con John Quintero y vamos a hacer esta Etiopía maravillosa. John, te dejo toda la cámara para poder compartir. Uy, ¿no quiere? ¿Cómo que no quiere? Tiene que cederla a John. Buenísimo. Gracias, Ofelia. Gracias, Roberto. Y bueno, gracias a todos los que están conectados en este momento para este viaje maravilloso por Etiopía. Es un gusto para mí estar nuevamente acompañándolos. Gracias a Petra y su World Experiences por invitarme de nuevo. Espero poder entretenerlos por al menos por una hora y presentarles este maravilloso país, Etiopía, que para mí es, se los digo sinceramente, el destino número uno en términos no solamente de fotografía, sino de intercambio cultural. Yo amo a Etiopía. Desde el primer momento que fui a este país hace unos 10 años, me enamoré completamente. Y de verdad que adoro mucho estar allí. Además que se ha convertido como en uno de esos países en los cuales tengo tantos amigos que cuando estoy allí me siento casi como llegar a casa. Siento, la gente es muy calurosa, muy amable. Y para mí es siempre un gran orgullo hablar de este país. Bueno, gracias, Ofelia, por esta presentación que hiciste sobre la bandera y sobre algunos detalles de este destino, la idea de esta expedición fotográfica que ya la he hecho en el pasado es que la podamos volver a retomar dentro de muy poco. Estamos solamente esperando poder darles las fechas. Y en el momento que eso sea posible, yo espero que ustedes me puedan acompañar. Entonces, quiero mostrarles nuevamente algo de los mapas, simplemente para que nos ubiquemos un poco dónde está este país. Y Etiopía no tiene costas sobre ninguno de los mares, pero sí tiene grandes montañas. Tiene las montañas más espectaculares, sobre todo en la parte del norte. Y aunque uno cree que de pronto, cuando le hablan de África, de pronto habla uno de tierras muy áridas, de calor, de algo desértico, en realidad Etiopía tiene zonas muy fértiles, muy verdes, y tiene gran parte de zona montañosa, donde las temperaturas pueden bajar bastante. Así que yo me llevé una gran sorpresa cuando fui por primera vez, porque esperaba que, me decían, sí, hace un poco de frío, pero nunca esperaba que fuera tan frío como tuve que pasarlo en algunas montañas. Entonces, Etiopía está dividido en 10 regiones, y durante nuestro viaje vamos a recorrer gran parte de ellas, como Esoromia, la parte de Naciones del Sur, donde está el Valle del Lomo. Vamos a estar en la región de Afmara, que es donde está Lalibela, uno de nuestros destinos principales. Y en el norte del área de Tigray, donde vamos a ver lo que es la parte de Axum, el reinado de Axum, que es una historia allí bellísima. También vamos a visitar parte de la zona de Afar, que es donde está la depresión más calurosa de la Tierra. Los puntos verdes son parte de lo que nosotros nos vamos a concentrar durante esta expedición. Y Addis Abeba tiene un aeropuerto internacional, el aeropuerto Bolle se llama, y es relativamente, está muy en la ciudad, así que moverse del aeropuerto hacia la zona donde nos vamos a hospedar es relativamente muy cerca, con tráfico nos podría tomar 30 minutos realmente. Casi toda la mejor acomodación y los mejores hoteles están muy cerca al área del aeropuerto, entonces es relativamente fácil moverse allí. Addis Abeba es una gran ciudad, caótica como casi todas las ciudades del mundo, y especialmente como las ciudades de África, que tiene, según el censo de, creo que fue del 2007, tenía como casi 3 millones de habitantes, pero yo estoy seguro que pasa de 6 en este momento, tiene muchos habitantes, tiene grandes edificaciones, y es un centro muy importante de negocios. La economía en Etiopía está creciendo a manera bastante elevada, bastante rápida en los últimos años, y se considera uno de los países con una economía creciente, tal vez el país con la mejor economía creciente en este momento en África. Allí en Addis, donde empezamos nuestro viaje, siempre lo que hago es que hacemos todo el transfer, los pasajeros van llegando en diferentes vuelos siempre, lógicamente, pero siempre tenemos quien lo recoja, muchas de las veces estoy yo también en el aeropuerto recogiéndolos, llevándolos al hotel, y lo que hacemos en Addis es algo que de pronto algunos de ustedes conocen, y es que nos vamos a visitar el Museo Nacional de Etiopía. ¿Por qué el Museo Nacional de Etiopía? Esta expedición se llama Etiopía, origen de la humanidad, por una razón muy particular, y es que Etiopía es considerada la cuna de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque en Etiopía está nuestra adorada abuela Lucy, que no tiene sino tres millones de años. Entonces, Lucy son los restos que existen y que están allí en el Museo Nacional de Etiopía, y que justamente la fotografía que ustedes están viendo allí es del arqueólogo que los encontró en el año 1974, que se llama Donald Johansson. Y los restos que encontraron de Lucy es de una mujer que no medía más, creo que de 1.30, era bastante corta, pero que nos da una gran idea de dónde provenimos nosotros. Entonces, Etiopía es realmente la cuna de nosotros. Allí es donde se han encontrado los vestigios humanos más antiguos en toda la Tierra. Ahora, Lucy se volvió muy famosa porque en el momento que la encontraron fue como así un boom grandísimo, pero resulta que Lucy no ha sido el único homínido que se ha encontrado allí en Etiopía. Se han encontrado, además, familias enteras y ahí se encontraron vestigios en los cuales se puede demostrar allí en Etiopía que fue los inicios de los homínidos empezando a utilizar herramientas. Entonces, por esa razón, Etiopía tiene un gran valor para la humanidad. Es definitivamente un gran patrimonio y por esa razón, una de las cosas que no podemos dejar de hacer cuando lleguemos allí y una manera también de adaptarnos un poco a la altitud, porque Addis Abeba está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aunque no es una altitud demasiado considerable para quienes viajemos de pronto de altitudes mucho, mucho más bajas, vamos a sentir un poquito la necesidad de aclimatarnos. Entonces, estar allí en Addis Abeba nos permite eso y además, como esto es una expedición fotográfica, no vamos solamente al museo, sino que también me encanta llevar a la gente a un mercado que se llama Mercato y Mercato es el mercado más grande al aire libre que hay en África. Entonces, allí van a encontrar absolutamente venta de todo y es sumamente caótico, difícil de caminar alrededor, pero además maravilloso para fotografía. Y esta oportunidad no se las ofrece, les aseguro yo, ningún tour, absolutamente ningún tour, pero fotográficamente hablando, es maravilloso. Una de las cosas que a mí me sorprenden muchísimo, muchísimo, muchísimo de Etiopía es que yo le digo a la gente, uno llega a Addis Abeba y uno sale a la puerta del hotel y a uno ya le parece que está en otro mundo. Es como devolverse tal vez, yo no sé cuántos años, pero efectivamente nos estamos devolviendo en el tiempo cuando llegamos a Etiopía. ¿Por qué razón? No, resulta que en Etiopía no estamos en el 2021. En Etiopía, en realidad, estamos en el 2014 porque el calendario que ellos llevan está atrasado siete años del calendario gregoriano que nosotros tenemos. Entonces, en Etiopía, en este momento es el 2014. Entonces, de alguna manera, es en realidad devolvernos en el tiempo. Y una de las cosas grandiosas de estar en este país es que tal vez muchos de ustedes han escuchado hablar del Valle del Lomo o tal vez han visto fotografías del Valle del Lomo y todas sus tribus. Esto es, llegar al Valle del Lomo es como adentrarse en un documental viviente. Es maravilloso. Entonces, estamos allí en la capital, nos adaptamos durante ese día que estamos allí y luego tomamos nuestros vehículos 4x4 en los que vamos a ir supremamente cómodos. Vamos a tener la oportunidad de parar durante todo el camino y vamos a llegar a una población que se llama Arba Minch donde vamos allí a pasar una noche para poder descansar. Pero en el trayecto, vamos a estar pasando por diferentes etnias donde ustedes van a ver la diferencia, por ejemplo, de ver mercados tradicionales, de ver arquitectura tradicional, de ver cómo la gente va cambiando sus facciones y poco a poco nos vamos adentrando hasta que llegamos a lo que se llama el Valle del Lomo. Cuando uno va por estas carreteras del Valle del Lomo, es, no sé, la sensación, sobre todo para mí, yo amo las tribus, amo las culturas y empezar a ver toda esta gente vestida con sus trajes tradicionales y saber que estamos en el siglo XXI, pero que ellos mantienen esas tradiciones es una cosa maravillosa. Tener la oportunidad de estar allí es de verdad una gran experiencia. Entonces, lo que hacemos en los grupos es que nos vamos, tenemos todo un itinerario hecho para que cuando lleguemos al Valle del Lomo sepamos en qué tribus vamos a visitar. Ahora, algo muy importante de decirles es que Etiopía, lógicamente, aunque tiene gran infraestructura hotelera y aunque podemos ofrecer lo mejor que hay allí, no vamos a pensar que nosotros vamos a ir a Etiopía a estar en un resort siete estrellas y que absolutamente todo va a ser en los estándares que nosotros conocemos, conocemos, digamos, en lo que es, no sé, los estándares occidentales de comodidad. Pero yo les quiero decir una cosa, esta aventura vale tanto la pena que la gente que ha viajado conmigo dicen, yo me sacrifico lo que sea porque es que vivir esta experiencia vale la pena. Y de verdad que es así. Ahora, yo puedo decirles con toda la seguridad del mundo que he hecho varios viajes y que me conozco, digamos, bastante cómo se muevan las cosas allí. Confío mucho en la gente que trabaja allí con nosotros, trabajo con gente local. Entonces, para mí, de verdad que me siento, yo no sé, pero muy orgulloso de eso que he logrado hacer allí y que me encanta que la gente pueda tener esta experiencia. Esta fotografía que ustedes están viendo allí, Ofelia, ¿quieres decir algo? Sí, te veo muy emocionado, pero voy a comentar algo. Un detalle muy importante, John, hay que ubicar, creo que esto que es un tanto. Etiopía nunca ha sido ocupada, que nunca tuvo esta ocupación y entonces la cultura está intacta y me parece que desde ese lugar con lo que tú decías de las tribus del sur que son muy diferentes de la zona norte con todas las iglesias sagradas que tiene, por ejemplo, la Lidela, etcétera, creo que fotográficamente es sumamente valioso porque realmente tienes una inmersión en la cultura, en los detalles y todo esto que nos vas a explicar de los Hammer, de los Murci, de los Caro, de los Bana, etcétera, le da un plus, pero creo que mucho de ello viene y no es que sea un sacrificio, es realmente justamente esta inmersión cultural que te da el valor de estar en comunidad y vivenciar realmente todos los rituales y las experiencias y la cotidianidad de cada día. Ese creo que es uno de los valores más importantes que tiene la expedición. Perdón. Tienes, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Ofelia, gracias por decirlo y eso que estás diciendo es justamente cierto. Yo siempre hablo de Etiopía como visitar varios países. Uno está en el sur de Etiopía y es completamente diferente a lo que es el norte y lo van a ver en las fotografías. Es completamente diferente, es otra cultura, es otra lengua además y vamos a ver la gran diferencia entre las zonas y además por ser un país que no fue colonizado, Italia tuvo ocupación de Etiopía en 1934 pero les duró hasta 1941 cuando retomaron otra vez el poder los etíopes y ellos se sienten supremamente orgullosos de eso. Se lo dicen a uno todo el tiempo cuando uno está allí. Eso se nota mucho en su cultura, en sus facciones. La gente etíope luce muy particular y muy diferente al resto de África, diría yo, en muchos aspectos y eso hace que definitivamente estemos hablando de que culturalmente es muy, muy interesante. Entonces, cuando vamos al sur, esta fotografía que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es una de esas experiencias en las que yo estaba allí quedándome en una de las tribus, estaba haciendo justamente el scouting para las locaciones a las cuales yo llevo los grupos y me dijeron en la tarde, John, te invitamos esta noche a una fiesta y yo les dije, bueno, perfecto, vamos a la fiesta porque yo me estaba quedando justamente con algunos de los que ustedes están viendo allí y les dije, bueno, vamos a la fiesta. Ahora, cuando a mí me hablaron de una fiesta y yo me estaba quedando en una comunidad, en sus chocitas, allí donde no hay energía eléctrica, donde no hay baños, donde no hay nada, pero yo estaba con ellos y yo me imaginaba que íbamos a ir a una zona donde a lo mejor había una especie de escuela o algún sitio donde a lo mejor había energía, energía eléctrica y a lo mejor iban a conectar un reproductor o alguna cosa e iban a hacer una especie, era mi idea y yo estaba seguro que eso era lo que iba a hacer esa noche. Bueno, pues en la noche me dijeron, ¿estás listo para la fiesta? Yo les dije, sí, claro que sí. Bueno, yo, mi cámara, todo, empezamos a caminar por unos maizales y yo escuchaba a la distancia el sonar como de unos tambores y unos cánticos y cada que me acercaba a mí se me iba erizando la piel de cómo se escuchaba esto y llegamos allí a una zona, a un escarpado en el medio de la nada donde estaban todos estos jóvenes de la tribu pana haciendo, era la tal fiesta, la fiesta era que ellos se reúnen a la luz de la luna y allí empiezan a bailar y hacer un cortejo entre hombres y mujeres. la luz que ustedes están viendo allí es una luz que yo llevaba porque siempre cargo mis luces y que afortunadamente la tenía porque de otra manera no hubiera logrado hacer ninguna foto porque no había cómo ver allí absolutamente nada pero se escuchaba todo esto, una experiencia maravillosa que se escuchaba más o menos así. Esto fue hecho luego con uno de los grupos en una de las excursiones. ¿Sí se escucha? Claro que se escucha. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando estamos allí una de las cosas que se puede hacer y que lo he hecho es que yo normalmente llevo un chef que se va a encargar de hacernos todas las comidas pero esto no es por todos los días porque también vamos a estar en loyes y en hoteles pero digamos que la experiencia de quedarse cerca de las tribus es una cosa que yo sé que nadie en la vida lo va a olvidar. Entonces, nosotros llevamos nuestras propias carpas, llevamos colchonetas, todo muy limpio, un estándar muy bueno, llevamos todos nuestros vehículos 4x4, estamos allí todo el tiempo y lógicamente todo esto se hace con el permiso de ellos, ellos saben que estamos allí, tenemos una persona que nos hace el desayuno, la cena y estar allí disfrutando de todas estas cosas, créanme que no solamente para un fotógrafo sino para cualquier persona, yo creo que es una cosa bastante interesante de ver. La persona que ustedes ven allí es un guerrero de la tribu Caro y este río que ustedes ven allí es el río Omo y esta tribu Caro es muy particular porque ellos se pintan el cuerpo y el rostro con tiza blanca, así que es una piedra que extraen de un área cercana y ellos se decoran y así los ve uno. La persona que ustedes están viendo allí es un guerrero porque tiene en la cabeza una diadema que es hecha en arcilla y es una cosa que está pegada a su cuero cabelludo. Es como que te hacen una pieza de arcilla que te la pegan allí y se te queda allí pegada y te pone esta pluma de avestruz pero que lo que demuestra es que es una persona que en algún momento fue capaz de derribar o de matar a un animal grande. ¿De acuerdo? Es un rango de autoridad ¿no? Es un rango de autoridad y es permanente. Sí, sí. ¿No se supone que los caros ya que eran muy poquitos hasta donde yo recuerdo de los caros? Ya no hay muchos caros ¿no? Exactamente hay muy pocos yo creería hasta hace aproximadamente dos años hablábamos de dos mil pero yo creo que ese número viene cada vez disminuyendo por muchas razones. muchos de ellos sobre todo los jóvenes ¿qué hacen? Ellos quieren irse a las ciudades a los pueblos emigrar estudiar pierden totalmente su cultura y las comunidades que quedan allí cada vez son más pocas pero de las más interesantes definitivamente del Valle del Lomo yo creería que para mí están los caros es una de las más lindas sobre todo porque cómo se decoran todo cómo utilizar los objetos que tienen allí alrededor para ponerse en este tipo de cosas la mujer que ustedes ven a la izquierda es caro y se se caracteriza por el cabello que se hacen unos pequeños como bolitas y para para mantenerlo lo que hacen es que mezclan la grasa animal de las cabras con tierra con terracota y por eso tiene este color la mujer de la derecha es una niña de la tribu arbore y la tribu arbore se caracteriza porque las mujeres se rasuran el cabello entonces para cubrirse del sol siempre se ponen estas túnicas encima además que me parece que es una de las tribus más hermosas tanto hombres como mujeres tienen facciones muy lindas muy 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 interesantes y se tienen un tono de piel no sé como más oscuro más más cobrizo que resalta muchísimo con todas estas joyas que usan esto es en el en el en el río Omo y es un un miembro de la tribu Dasanes que está pasando hacia el otro lado de un lado está Omorate y a un lado está una de las comunidades los Dasanes también es otra de esas comunidades que se caracterizan por tener se hacen este tipo de pelucas entonces ellos lo que hacen es que van al pueblo y se recorren el pueblo buscando las tapitas de los refrescos y se hacen este tipo de pelucas pero no es solamente eso lo que hacen sino que también se hacen unos paraísos espectaculares una de las zonas hermosísimas dime Ophelia algo que quería decir que creo que es sumamente importante es que las fotos que están viendo de las etnias son auténticas que no es que las personas se han vestido así para que tú los fotografiaras eso me parece que es sumamente importante tienen que saber que es la manera auténtica del día a día de esta vestimenta y esta manera de portar estas joyas estas pelucas o estas pelucas perdón solo cotidianidad pero que al mismo tiempo es un privilegio el verlo porque como bien decías en un tour tradicional no es lo que se destaca esto es propio de una expedición yo diría que esa es la diferencia entre un tour y una expedición que es un viaje especializado definitivamente ahora el turismo en el Valle del Lomo digamos que cada vez es mayor van muchos más más visitantes pero resulta que en el tour normal te llevan a Tourme te llevan para que vean los mercados y tú estás allí en una especie de lo que llamamos de una manera no sé que no me gusta es como si fuera un zoológico humano en la que vamos a observar a las personas simplemente no sabemos ni con quién estamos tratando el guía nos va a decir es que es Hammer es que es Murci no sé qué y no es eso lo que hacemos durante mis expediciones a mí me encanta poder tener la oportunidad de ir de quedar con ellos de estar allí de tener la oportunidad de hablar de poder tener la oportunidad de establecer un poco más de relación y conocer un poco más en profundidad de qué se trata porque cuando hablamos de fotografía es eso exactamente yo no quiero hacer una fotografía en que la muestra y que me digan y esto dónde fue esto qué es ahí yo le digo ah mira no sé fue íbamos pasando en el carro y de repente hice esta fotografía yo quiero saber exactamente qué están haciendo por qué están allí de a qué se dedican y todo hacerlo con un respeto en el que ellos entiendan que nosotros allí solamente somos observadores de su cultura y cuando hablamos de observar su cultura es respetar absolutamente todo lo que pasa aquí en esta fotografía pueden notar un poco más de lo que les hablaba con respecto a los guerreros él tiene dos diademas miren lo que tienen y se dan cuenta que esta esta parte blanca es pegada justamente a su cabello esto no es algo de que yo me fui y me lo quité y me lo volví a poner no y es un guerrero que además tiene escarificaciones en su cuerpo que asemejan la piel de un cocodrilo entonces cuando ellos hacen este tipo de escarificaciones y se hacen formas siempre tiene un significado de la misma manera que la gente se hace sus tatuajes para ellos esto es de alguna manera un símbolo de protección y también de hacerse ver mucho más bellos mucho más imponentes y mucho más interesantes otro punto importante John es que tú haces visitas previas a la expedición que esto está totalmente en un tenor de seguridad que sí se contrata obviamente a los locales pero también que debe porque no explicas un poquito cómo haces para que pueda la gente fotografiarlos a las tribus sin justamente un bloqueo sin que haya una agresión porque me parece que también esto podría la gente pensar que está en riesgo que es un tema perfecto perfecto muy bueno discutir eso justamente y es que cuando nosotros hacemos la expedición fotográfica los sitios a los cuales vamos con la gente son sitios en los cuales ya tenemos un una un un arreglo un permiso para que ellos sepan que nosotros vamos a estar allí yo no me voy a arriesgar con un grupo de personas de ir a una zona a la cual yo nunca he ido y a la cual yo no sé a qué me voy a enfrentar entonces todo absolutamente está preparado todo está preparado de manera que sepamos que desayunamos en el sitio x almorzamos en el sitio y que vamos a visitar esta tribu vamos a visitar esta otra y se va a hacer esto esto y esto y lo hacemos lógicamente con la gente local porque además en muchas de estas locaciones en las que estamos nos vamos a encontrar con que hay eventos o ceremonias que a lo mejor no teníamos siquiera planeadas y que nos dicen mira es que en la tarde hay un salto del toro en tal parte vamos allá entonces hay que tener un poco de flexibilidad porque a veces nos encontramos con que ah mira hoy es el mercado de Keyafar entonces vamos a Keyafar porque los mercados son muy interesantes o siempre siempre tratamos de estar muy abiertos a cualquier información que nos pueda llegar en donde suceda algo que a lo mejor sea de mucho interés para nosotros poderlo visitar desafortunadamente como esta charla yo sé que va a ser transmitida a través de Facebook Live también el problema es que con los nudes nos ya he tenido problemas entonces por esa razón todas estas fotografías están recortadas pero en la vida real no es así esta mujer es de la tribu Arbore ellas se reconocen porque estos pendientes que tienen tienen esta forma como de un y además el manto exactamente y sus joyas es una cultura definitivamente súper 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 hermosa esta es una mujer de la tribu Hammer los Hammer es tal vez de las minorías más que hay más más grupos allí en el valle del lomo pero también una de las más interesantes y ellas las mujeres tienen unos collares que representan si ellas son casadas o son solteras entonces tal vez en algún momento van a ver alguna de las fotografías en las que se nota por qué razón es casada y es que tiene una protuberancia fálica que sobresale y con eso se sabe que es casada ¿de acuerdo? ella lo que está haciendo aquí es haciendo el fuego esto es tipo siete o ocho de la noche normalmente a esa hora se toma el café y el café ya les voy a hablar un poco sobre el café el café en la bueno ustedes van a decir ah pero es que yo he escuchado que el café en Etiopía es supremamente delicioso y que el café y el café bueno sí el café Etiopía es delicioso me encanta yo de hecho lo compro aquí para consumirlo pero lo que sucede con las tribus del sur es que ellos pelan el café lo que llamamos la cereza del café rojita ¿cierto? y secan la cáscara se deshacen del café como tal de la semilla y hacen el café con la cáscara entonces esto no sabe a café es un té es como un té es como un té es como un té y pues es bueno muy interesante además ¿no? que uno pueda tener este tipo de acuérdate John que se llama cafa que decíamos que incluso te acuerdas que la palabra cafa es seguramente de donde derivaba la palabra café oye a propósito de los hammer ¿te acuerdas que a los niños les ponen el cascabel para que cuando los niños andan por ahí caminando ¿no? así como a las cabras les ponen un cascabel para que suenen ¿no? a los niños les ponen el cascabel para que no se pierdan ¿no? sí tienes toda la razón y yo creo que muy pronto lo vas lo vas a ver algunas de las justamente este es un niño que está allí este niño está ordeñando las camellas en la mañana y por eso es que a mí me parece definitivamente que uno tener la oportunidad de quedarse allí con ellos aunque sea en sus carpas es vivir la experiencia de su día a día de primera mano es que es muy diferente que yo me quede en un hotel y llegue allá de la comunidad a las 10 a las 11 de la mañana cuando ya la luz no es muy buena para fotografía cuando ya ha pasado todo lo mejor de la mañana que es justamente este tipo de actividades y cuando la mejor la gran mayoría de ellos se han ido al campo a trabajar entonces quedarse allí no solamente es la experiencia de estar al atardecer en una manera un poco más relajada de no pensar es que tenemos que salir corriendo porque nos cogió la noche en el camino sino que estamos allí de manera muy segura y créanme que es una experiencia que además no vamos a acampar todas las noches yo normalmente lo que hago es que si acampamos una noche al otro día estamos en un buen hotel ¿por qué razón? porque queremos que la gente se duche que sea o sea hacer un balance para que lógicamente no estemos todo el tiempo allí ¿por qué no nos comentas de las edades de los participantes también o del tema bueno ya comentaste hace un rato que se lleva un chef también para que justo cuando no estás en las zonas de hotelería se pueda cocinar que eso es algo pero ¿por qué no les explicas qué se come en Etiopía durante los viajes y el tema de las edades de los participantes y otra cosa que luego nos preguntan es si pueden ir niños eso creo que también es importante perfecto bueno entonces vamos por parte y súper ofrecerle esas preguntas bueno en cuanto a comida la comida tradicional de Etiopía que se hace y se come de norte a sur es la ingera digamos hay platos platos típicos pero digamos que la base casi siempre es la ingera y la ingera es una especie de panque que tiene un sabor un poco agrio algunas personas les gusta a otras personas no a mí particularmente me gusta pero me cansa y es muy normal porque cuando nosotros no estamos acostumbrados a una comida y viajamos por cualquier país para ustedes que han viajado ustedes se dan cuenta que uno puede que le guste algo y probarlo un ratito y rico pero ya cuando te lo tienes que comer al desayuno al almuerzo y a la cena ya uno no quiere verlo entonces Etiopía yo quiero que tiene una de las de las dietas más variadas de África tiene comida muy deliciosa pero que vuelvo y digo a uno de pronto lo cansa un poco por esa razón en los viajes que hacemos con las tribus en el sur tenemos la oportunidad de tener un chef que lógicamente no nos va a preparar lo que vamos a comer todos los días o no todos los días digamos en otros tiempos sino que nos va a hacer comida a la que nosotros estamos un poco más acostumbrados ¿de acuerdo? siempre con todos los estándares de seguridad porque es muy importante que nadie se vaya a enfermar estando allí ¿de acuerdo? entonces siempre tenemos mucho cuidado con eso por todo esto que ya ustedes viendo lo que les voy contando se dan cuenta que es un viaje un poco más de aventura que Etiopía no es Kenia por eso se llama expedición es un viaje de expedición es una aventura es estar abierto a cosas nuevas y diferentes exactamente y tú y no en una expectativa de resort o de rey le chateau es otra película pero es exacto exactamente exactamente aquí lo que estamos viviendo es una gran aventura pero yo les digo una cosa Etiopía no es un país como muchos en África para mochilear y para yo irme a decir no es que me voy solo y voy a ver qué transporte local pasa yo he hecho los viajes en Etiopía que ustedes se puedan imaginar lo he hecho con grupos lo he hecho solo lo he hecho sin tener nada planeado porque estoy haciendo logística y créanme que me he tenido que quedar a veces dos días en un solo sitio esperando a ver qué transporte puede pasar para que me pueda llevar a mi próximo destino entonces yo lo he hecho en moto lo he hecho en transporte público en lo que ustedes se imaginan y definitivamente por eso digo a Etiopía hay que ir con este tipo de experiencias y vale decirlo aquí que no solamente yo me encargo de llevar grupos sino que también hay expediciones de autor en las que yo hago una expedición exclusiva para clientes que a lo mejor no quieren ser parte de un grupo de ocho personas de diez personas sino que a lo mejor se quieren ir con la esposa con el esposo o a lo mejor el papá y el hijo son fotógrafos y los podemos llevar a los dos o una persona quiere ir yo no tengo ningún problema en hacer ese tipo de viajes y seguramente que ¿por qué? ¿por qué hacer un viaje de esos? porque uno está completamente tranquilo de saber que una persona te está llevando a los sitios a los que yo quiero ir en los que voy a estar seguro en los que tengo un respaldo en que hay una persona que me está traduciendo absolutamente todo yo no hablo la lengua pero siempre tengo personas que están conmigo que me traducen tanto de las lenguas locales porque otra de las cosas que suceden es que van con un guía que va desde la capital y resulta que no habla Hammer no habla Banna no habla Caro entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? resulta que llegar allí es como si llegara yo porque no tenemos esa comunicación yo tengo personas que trabajan conmigo que hablan las lenguas locales y que es vital a la hora de estar allí sobre todo si vamos a estar haciendo fotografía este tipo de fotografías por ejemplo esto es la luz del sol atrás la luz del atardecero más o menos cuatro o cinco de la tarde y esta mujer Hammer está allí preparando el café del que hablábamos hace un momento acabando de responder tus preguntas Ofelia por eso por eso considero que llevar niños que no sean de que sean menores de 14 años es un poco tedioso para ellos y sobre todo que puede pueden demorar un poco todo porque hasta que el niño no tenga una visión un poco de lo que está viviendo y por qué razón y un entendimiento es un poco complicado entonces normalmente yo diría que niños menores de 15 años es mejor no llevarlos ese es un viaje para más adultos ¿de acuerdo? ahora en cuanto a edades yo también he llevado personas muy adultas hay caminatas cortas realmente hay caminatas cortas pero hay trayectos que a veces son un poco más tediosos se convierte a veces en un poquito más extremante pero no imposibles esto no es que nos vamos a cargar una maleta al hombro y vamos a tener que caminar por dos horas créanme que no eso no va a suceder ¿de acuerdo? sí seguimos con la tribu Hammer y este tipo este tipo de cosas por ejemplo en la que las cabras llegan al atardecer entonces llegan todos los los hombres o las mujeres con su ganado y allí los van a empezar a ordeñar los niños toman leche desde la teta de la cabra y es una cosa absolutamente maravillosa de ver una de las de las tradiciones que tiene la tribu Hammer que yo sé que tú la conoces Ofelia es justamente de los que les venía hablando que es el salto del toro y el salto del toro es una tradición en la que los hombres cuando el niño pasa a ser adulto hace una transición esa transición se hace con un ritual que es saltar por encima de unos toros y si lo hace varias veces de ida y de vuelta él es considerado un adulto y una persona responsable que ya tiene de alguna manera otro rol en la comunidad ya no es más el teenager ya no es más el niño sino que ya es un adulto entonces los hombres empiezan a decorarse así de la manera que están haciendo ellos empiezan a pintarse a eso es justamente de lo que me hablabas hace un poco y es la niña que tiene un cascabel amarrado a la pierna y lo hacen porque lógicamente allí estamos en medio de la nada y ellos se pueden ir con las cabras entonces para escuchar en donde están y que no se vayan a perder las comunidades los padres les ponen este cascabelito en la pierna entonces volviendo a la ceremonia de los Hammers desde por la mañana las mujeres empiezan a recoger todo el ganado aquí están recogiendo el ganado donde el joven va a hacer este salto y ellas empiezan a cantar a hacer saltos y tienen además estos mismos cascabeles que tenía la niña lo tienen ellas también en las piernas entonces empiezan a hacer unos bailes muy típicos alrededor del ganado pero ellas también están consumiendo mucha cerveza de sorgo que ellos mismos fermentan porque cuando llegue la hora en la tarde de hacer el ritual ellas van a pasar por algo que es las van a latigar y esto es parte de la tradición en la que para nosotros puede ser muy shocking puede ser difícil de ver puede ser difícil de entender desde nuestra perspectiva pero que para ellos es como es y nosotros lo único que estamos allí es siendo testigos de lo que sucede entonces las mujeres le entregan a los hombres ella tiene en la mano una varita o un pedazo de uno de los árboles y se le entregan a los hombres para que él las latigue y lo hacen con tanta fuerza que les brota la sangre y les crea unas unas cicatrices bastante 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 grandes les crea heridas siempre hay de sangre y los familiares normalmente se encargan de ver si las mujeres si se están haciendo latigar porque es un honor hacerlo y muchas veces ellas van a esos rituales teniendo aún heridas que no han sanado de otros rituales anteriores y sin embargo así lo tienen que hacer por esa razón es que ellos empiezan a tomar alcohol desde temprano la hacer pesada de sorbo que ellos tormentan porque ellas no pueden llorar no pueden gritar ellas entran en un estado que yo diría como una especie de trance en el que pueden permitir el dolor y simplemente no mostrar ninguna ninguna cara de dolor las niñas empiezan no son latigadas pero si se dan cuenta ellas se ha subido su blusita también porque está siguiendo el ejemplo de las adultas entonces empezarse a integrar al ritual de la comunidad claro exactamente y lo empiezan y los hombres empiezan a hacerlo con ellas mira la niña está haciendo justamente lo que ellas hacen que es levantar la mano para que les latiguen la espalda pero lo está haciendo como juego no les va a dejar ninguna marca ni lo está haciendo duro ellas no lo van a hacer todavía luego entonces todos se van reuniendo allí alrededor de los toros los toros los van arreglando y llega el momento en que sale este chico y los miembros de la comunidad están sosteniendo las reces de allí de la cola y de los cuernos para que él dé el salto y lo haga varias veces espero que facebook no nos vaya a vetar pero aquí no estamos mostrando realmente nada y lo hacen ida y vuelta varias veces en el momento que lo logra yo he estado en muchos y nunca he visto que alguien haya fallado nunca nunca he visto que haya fallado y luego se abrazan ahí siguen siguen el ritual y es ya digamos una manera de decir soy adulto responsable el tema es que si falla se supone que hasta el año siguiente lo puede hacer hay que esperar un año fallar esto es lo grave de fallar exactamente nuevamente la tribu Hammer y esta fotografía es una fotografía que recientemente ahora en abril ganó el premio mundial sobre el día del agua en Italia y una fotografía que siempre me ha gustado mucho y que decidí enviar al concurso justamente es una experiencia muy linda para mí lo que aprendí allí detrás de esto yo hablo demasiado yo no sé cómo estamos de tiempo pero estábamos justamente buscando un sitio para yo tomar un baño porque me estaba quedando justamente con una de las tribus y no había en dónde la temporada de sequía entonces con el guía y amigo mío nos fuimos a buscar nos encontramos con este el hecho de esto es un río lo que hay allí pero como no hay agua tienen que cavar para poder encontrar este poco de agua sucia donde las comunidades llevan sus animalitos y además recogen algo de agua para llevar a la comunidad nos encontramos con uno de los pozos que hay allí pero que también estaban en la misma situación había que esperar horas y horas porque había mucha gente esperando para sacar algo de agua entonces creo que son experiencias que son bien interesantes eso no lo hacemos eso que estoy contando no piensen que las expediciones va a pasar allí yo no los voy yo no los voy a llevar a recorrer yo no voy a recorrer el valle lo vamos buscando agua para darles nosotros siempre llevamos en nuestros cuatro por cuatro suficiente agua pura para que tengamos y las ya les había dicho que el quedarnos de pronto acampando puede ser una o dos noches no más pero ni siquiera son seguidas o sea que ustedes no van a pasar por estas penurias que me ha tocado a mí un poco más de fotografías de las tribus los cuernos de jabalí que eso es muy importante igual que los platos en las mujeres y eso es maravilloso exactamente y estos son los murci entonces este guerrero que estamos viendo aquí es un guerrero murci murci tal vez una de las tribus más interesantes que hay allí también justamente porque las mujeres tienen el plato que ustedes ven en la chica que está allí a la derecha entonces lo que hacen es que se sacan los dientes inferiores para poder darle espacio al plato y que no les moleste en la boca y mientras más amplio sea su plato mucho más bonita se considera pero si se llegase a romper su labio es posible que nadie se quiera casar con ella porque ya la consideran una mujer que ya perdió su belleza de alguna manera un encanto la chica el encanto la chica de la izquierda es de la tribu Arpore también pero ella tiene su su cabello todavía su cabello sí aquí tenemos una chica una chica muy joven de la tribu Karo los murci también se hacen en las orejas no solamente el plato también se hacen en las orejas justamente la chica que estás viendo a la derecha es una es murci y mira el tamaño de sus expansiones esta fotografía es una fotografía que a mí me encanta por el tipo de luz que tiene y cómo se ve el color de su piel desafortunadamente por la seguridad de Facebook hubo que recortarla ¿no? sí este es también la tuviste que recortar un chico muy joven de allí también de los de los murci mira aquí a través de la expansión estas mujeres son Hammer las dos son de las mujeres Hammer y ellas utilizan estas especies de es una especie de decorada como si fuera un cinturón muy grande que se ponen y que tienen estas conchitas que son muy muy utilizadas allí no lógicamente no las consiguen no se no se producen allí en 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 pero ellas las las consiguen alguien se las lleva hacen un intercambio en trade ahí sí eh tribu eh Banna y eh Hammer lo que ustedes ven en la mano los manas son muy musicales son más como sí 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 definitivamente lo que ustedes ven en la mano de ambos de ambos de ambos estos jóvenes son dos fotos diferentes no pero miren que ellos tienen en la mano algo y eso que ustedes ven es un descansacabezas que no es otra cosa que eso una 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 especie de sillita pequeñita de madera que ellos como ellos están todo el día en el campo con sus cabras con su ganado entonces lo utilizan tanto para sentarse como para recostar su cabeza como si fuera una especie de almohada y descansar a cualquier hora del día pero se convierte en ese objeto que es indispensable para ellos no lo dejan en ninguna parte y además lo decoran de manera personalizada cada uno tiene estas decoraciones que ustedes les ven esos son objetos que además uno puede comprar allí en los mercados tradicionales y que puede comprar como como souvenirs y que me parecen preciosísimos un chico de la tribu que está subiendo a un árbol al atardecer y vuelvo y digo este tipo de fotografía solamente se puede lograr si tú estás allí a esta hora tú vas en un tour normal a esta hora está uno llegando al hotel o ya llegó y se perdió absolutamente de este tipo de experiencias los colores de sus decoraciones de todo lo que usan exactamente nuevamente miren por ejemplo el descansa cabezas está allí y lo que tiene el chico de la derecha en la boca es el cepillo de dientes entonces ellos están todo el día con su cepillo de dientes en la boca que no es otra cosa que un palito de un árbol especial que al frotarlo en sus dientes se deshace digamos y les mantiene su dentadura muy blanca eso de los panales de bambú me encanta cuenta esa historia de los panales de bambú por favor me encanta cuando uno se empieza a entrar en el valle del lomo encuentra por ejemplo los niños que están en las carreteras ofreciéndole miel de abejas pero le están ofreciendo los pedazos del panal entonces lo que ellos hacen es que muchas de las comunidades hacen estos estos panales cónicos les abren un huequito y allí meten una abeja reina entonces van y lo cuelgan allí y la el resto el resto de la colmena viene y forma allí su casita entonces a los dos o tres meses ellos vienen y revisan y se encuentran con la miel que es la que van a ir a vender entonces esto fue al borde de carretera justamente yo estaba muy intrigado con lo que pasaba y paramos para hacer las fotografías de este señor que estaba justamente subiendo a ver cuáles de las de estos de estas cosas ya estaban listas para poder bajarlos de allí bueno ese viaje al sur en este momento ha terminado y nosotros lo que hacemos es que cuando vamos hacia el sur nos vamos en cuatro por cuatro pero cuando regresemos la idea es volar desde yinka que es un aeropuerto que hay una población un pueblo que hay allí y vamos a volar desde yinka o desde Arbaminch nuevamente a la capital para poder ahorrarnos ese tiempo porque ya hemos recorrido de ida entonces de regreso volamos llegamos a la capital pero solamente para hacer un transfer hacia el norte y en el norte vamos a llegar a la zona de la livela de acuerdo ahora yo les voy a mostrar fotografías de varias áreas pero desafortunadamente en este momento no sabemos exactamente a qué horas va a qué áreas vamos a poder viajar pero sin embargo yo quiero que tengan un recorrido visual sobre lo que yo considero importante de ver en Etiopía dime yo me recuerdo casi estoy segura que Etiopía es el país que tiene el mayor número de sitios de la UNESCO o estoy equivocada definitivamente tienes toda la razón es el país de es el país de África con más sitios reconocidos por la UNESCO y uno de ellos es lo que van a ver ahora en el momento que es justamente la livela ahora les hablaba de la ingera como el plato donde que comen allí que allí todo le ponen entonces es como una especie de pancake y encima te ponen vegetales te pueden poner pollo huevo y a mí particularmente me gusta mucho y lógicamente hay que probarlo y esto que llevan aquí este par de niñas es justamente una mesa para en llera entonces hay mesas especiales para en llera decoradas preciosas y lo que llevan ellos es que una lleva la parte de abajo y la otra se puso la tapa en la cabeza esto es justamente la livela esa foto es una belleza sí gracias y esta es la iglesia de San Jorge de que es tal vez la más conocida y que tiene esta forma de cruz griega y que además es tallada en la pura roca entonces estar en la livela es yo no sé yo cuando estoy allí y uno llega a estas iglesias y ve los y ve la gente cantando y ve el fervor ve el la fe con la que están orando es una cosa que mueve hasta las lágrimas es una cosa demasiado demasiado hermosa de ver y que yo no me canso de ver de verdad porque es una es precioso la gente allí es muy fervosa la livela es considerada uno de los sitios de peregrinación más importantes la livela y axum son los dos sitios de peregrinación más importantes que hay en etiopía y siempre vas a encontrar allí mucha gente que está visitando estas estas iglesias y se encuentra uno con cosas como estas que es un 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 bautismo y cuando uno ve toda la gente vestida de blanco con unas biblias antiquísimas uno yo siento que es como que de verdad uno se está devolviendo en el pasado como que está en un no sé en un en un pasaje de la biblia es una cosa muy 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 interesante favorita esa es de mi foto favorita porque es la luz la cruz y toda esta parte de que ven a un sacerdote y de inmediato piden una bendición y besar la cruz y en la livela acuérdate que están los frescos que son como desde el siglo XII no sé si también se pueden catalogar como iconostasios como en otros lados pero la verdad es que aquí toda la cultura el fervor religioso que tiene que ver con los coptos y el cómo hacen sus rezos es toda una maravilla lo que te has topado por ahí John es de verdad que de verdad que yo no sé hay tantas cosas en Etiopía para ver y tan interesantes que de verdad que uno yo no sé yo lo admiro admiro demasiado todo lo que sucede allí y justamente eso de lo que estás hablando por ejemplo esta fotografía es una de las iglesias en el interior de una de las iglesias allí en en la livela y la fotografía para lograrla hay que serlo una vez específica en la que justamente el sol esté en posición que me permita que entre de esta manera lo que ustedes ven en el ambiente no es otra cosa que las partículas de polvo entonces es la luz del sol chocando con las partículas de polvo y la luz que tiene el sacerdote en el rostro no es una luz artificial no es un flash es el reflejo de la cruz metálica que él tiene allí entonces este tipo de cosas vuelvo y digo es una expedición dedicada a la fotografía ¿de acuerdo? a los rostros a la cultura a la vivencia a la imagen a todo lo que te da que es todo un deleite además además que yo digo siempre cuánto tiempo vamos a tener la oportunidad por ejemplo volviendo al sur de ser testigos de todas estas culturas indígenas tan maravillosas que poco a poco van cambiando que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener la oportunidad de ver yo creo que tener la oportunidad de estar allí es de verdad que grandioso mira por ejemplo lo que sucede dentro de las iglesias uno entra a las iglesias y a veces uno no ve nada cuando de repente ya como que se empieza a adaptar a la oscuridad empieza a ver que están allí orando que están pasando miles de cosas esto es por ejemplo muy temprano en la mañana y él es un sacerdote y lo que tiene en la mano que lo está tapando es una cruz pero era maravilloso estar allí justamente porque le estaba dando toda la luz de la mañana y todos los peligreses iban pasando se le acercaban besan la cruz y siguen esta fotografía es en Axum y en Axum que es les decía hace poco uno de los sitios de peregrinación más importantes que hay allí en Etiopía es donde está la iglesia donde dicen está el arca de la alianza donde están las tablas de los mandamientos de Moisés entonces entonces imagínense todo lo que puede suceder allí hay todo el tiempo una romería de gente todo el tiempo con mucha fe con mucho fervor se ven gran cantidad de cosas mire lo que les hablaba por ejemplo que es justamente afuera de la de la entrada de la iglesia y está uno de los sacerdotes enseñando a un niño que va cargado en la espalda de su madre como besar la cruz la luz de la mañana me encanta la luz de la mañana ellos siempre van con estas sombrillas muy hermosas muy coloridas la gente trabajando en el campo con sus cánticos mientras ellos están haciendo esto normalmente están entonando sus cánticos y están trabajando la tierra entonces tienen una oportunidad de ver todo este tipo de cosas los cultivos de tef que es de donde hacen la hinchera y un paisaje de estos que cualquiera pensaría que es en los Estados Unidos porque parece como si fuera allí en los paisajes que reconocemos tanto de los Estados Unidos pero es justamente allí en Etiopía y lo que ustedes están viendo a la derecha que es esta montaña justamente arriba de lo que ustedes ven es donde está esta iglesia que es se llama una iglesia bueno lo dicen como la iglesia en el cielo porque está en un acantilado y hay que subir aunque aparentemente parece ser muy difícil créanme que no lo es y he logrado subir con personas muy adultas que lo pueden hacer además que los locales están allí ayudándote para que puedas subir pero una vez que estás allí te vas a encontrar con una iglesia que tiene frescos del siglo 12 preciosos y que tienes allí una vista espectacular mira lo que estás viendo él es el sacerdote encargado de la iglesia que se llama Tesfai y la biblia que tiene allí es hecha en piel de cabra hecha toda a mano con todas esas pinturas hechas a mano o sea donde puede ver uno cosas como estas tan espectaculares justamente dentro de los sacerdotes en otra de las iglesias porque hay dos bien importantes de ver esto es un pequeño videito para que vean algo de miren ahí se pueden dar un poco la idea del palisaje que hay allí muy cortico pero al final yo creo que les alcanzo a mostrar un poco más las vestimentas de los sacerdotes es una cosa impresionante las iglesias por dentro son una locura es muy muy hermosas esta fotografía por ejemplo es hecha muy tarde y ya estaba cayendo el sol pero resulta que yo estaba perdido buscando iglesias en Tigray con mi guía y con unas personas que me estaban ayudando a cargar todo el equipo pero resulta que esto no es llegar a la iglesia y como que toqué la puerta y me abrieron los sacerdotes no son personas como parte de la comunidad que pueden vivir a kilómetros y kilómetros de distancia y que hay que llegar allí empezar a buscar quién sabe quién es el cura y quién puede hacer el favor de ir a buscarlo súper lejos y además si él habla iglesia para que uno la vea vuelvo y les digo esto no va a pasar en las expediciones no nos vamos a quedar allí esperando que alguien venga a abrirnos porque todo va a estar muy preparado hablo de las experiencias que me ha tocado a mí vivir eso era esa tarde y tuve que dormir en un establo con las vacas en esa ocasión bueno esta es otra de las iglesias las velas que ellos utilizan son hechas por ellos mismos y son con cera de abejas no más del fervor del norte en una de las de las misas y está celebrándose afuera de la iglesia pues los feligreses van y tocan la biblia las ropas son estas ropas son pero yo veo esto y para mí es como hablar de los reyes magos para mí es una cosa que definitivamente yo me quedo sin palabras de ver todo el colorido y aparte del colorido todo el fervor que hay con todo lo que hacen allí entonces es muy fácil encontrarse con todo este tipo de celebraciones esto es Geralta también la misma zona muy temprano en la mañana las montañas preciosas al amanecer la broma si esto es un monasterio que hay en la arriba de una roca en donde solamente se puede acceder a través de estas cuerdas pero las mujeres no pueden subir ahora es muy precario con estas con estas cuerdas así que no es un sitio a los que yo normalmente llevo los grupos pero que quiero que vean como como lo hacen ellos ahora ya pasamos a lo que son las montañas simien que es otros de esos sitios espectaculares que tiene Tepía y que créanme que aunque puedan decir la foto es fantástica mostrar en fotografías la belleza de lo que son las montañas simien es casi que imposible yo hice un recorrido caminando por varios días muy muy extenuante pero uno de mis planes es hacerlo con grupos en los que no vamos a necesitar caminar por días y días sino que hay recorridos que se pueden hacer por carretera pero que vamos a tener vistas como estas y donde vamos también a estar acampando con nuestro propio chef que vamos a tener la oportunidad de ver el lobo africano que es endémico de esta zona vamos a ver los gueladas que también son de esta zona y que vamos a ver el el igualia que es una especie de cabra que tiene unos cuernos redondos muy lindos que también son típicos de allí este tipo de cosas los coloridos de sus trajes la cruz roja como resalta con el color de la pared y todo o sea son momentos las miradas los ojos es que esto es de experiencias totalmente definitivamente que son además endémicos de allí esta zona y pasamos ya para finalizar a la zona de Afar en donde está la depresión de Danaki que esta es allí la zona habitada más caliente de la tierra la temperatura promedio que uno dice la más caliente la temperatura promedio son 35 grados pero lógicamente porque en temporada digamos de noviembre a febrero baja mucho la temperatura pero allí en junio y julio allí no va nadie porque las temperaturas son de 45 y se han registrado creo que hasta de 50 pero allí el paisaje es alucinante eso es estar en otro planeta pueden ver lo que hay allí eso es completamente natural hay volcanes que tienen todas estas que están todo el tiempo en actividad y que tienen esta cantidad de colores por la composición que tiene la tierra miren esto la parte que tiene el agua y la tierra es lo que le da esos tonos una cosa preciosa 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 además esto hace millones de años fue un mar entonces tiene mucha sal y allí se extrae sal entonces ve uno caravanas y caravanas de camellos que están justamente llevando la sal es un sitio que a pesar de que uno dice que es muy caliente en realidad no lo es tanto si uno sabe cuándo ir y me encantaría que pudiéramos en este momento no creo que sea posible pero me encantaría poder llevar allí a la gente porque de verdad que es además uno de los sitios más remotos del planeta tierra acceder allí es bien complicado pero no es complicado cuando lo hacemos de la manera en la que yo digamos lo he hecho y lo he logrado hacer con 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 fotógrafos muy muy interesante una de las cosas unas ventajas de viajar con fotógrafos es justamente poderse levantar en la mañana cuando un tour normal no te levanta a las 5 de la mañana pero uno tiene la oportunidad de ver este tipo de cosas la atmósfera el polvo capturar este tipo de fotografías la gente sale de los hoteles en los tours normales cuando ya está cuando ya han desayunado nosotros normalmente regresamos al hotel cuando la gente apenas está saliendo regresas a desayunar después de la expedición de la mañana exactamente tiene unos tiempos de descansar siempre durante el día y recargarse para volver a salir en la tarde esto es la zona está narrando al camello lo están marcando lo están marcando y esto es en la zona de Harare o Harar que es en el este del país cerca de la frontera con Djibouti y aquí hay otra cultura completamente diferente ellos casi todo casi toda la población es musulmana pero se encuentra uno en la calle mujeres con estos trajes preciosos divinos que no los ve en ninguna otra parte del país entonces justamente en Harar me encantaría poder volver y esto no son amaestrados es que hay una carnicería entonces los halcones van para que les den algo de carne entonces ellos les dan en la mano y se la llevan lo que les decía esto no se puede lograr al mediodía esto es a las 6 de la mañana todo el trabajo de luces de justo de la mañana bueno a mí me gusta mucho el sepia azul pero también el café el blanco negro te da todas estas perspectivas más allá de todos los colores y encantos que tiene siempre una comunidad ¿no? sí definitivamente el mercado eso también eso es tarde a las tipo 4 y 30 de la tarde que son las horas en las que a mí me gusta más salir a poder hacer a hacer fotografía esto es temprano en la mañana temprano en la mañana para mí siempre es la mejor luz porque encuentra uno primero la gente yendo a su trabajo haciendo cosas y con la luz suave de la mañana o el sol siempre logra uno cosas bien interesantes les voy a mostrar para terminar un videito que es muy casero es hecho con el teléfono pero que les muestra un poco algo un poco de la experiencia que se ha vivido en los viajes y que es un poco diferente de uno ver las fotografías fijas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se ha vivido? ¡Gracias! 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 Madayelele Madiutsele Madayelele Madiunisako Madayelele ¡Suscríbete al canal! ¡Negas! Hay que recordar que verlo y sentirlo es volverlo a vivir. Entonces, seguramente John te volvió a mandar hasta allá, a ese viaje que viviste con esta ilusión. Y obviamente, como nos los platicaste, me pareció sorprendente. ¿No crees, Ofelia? Sí, claro que sí. Pero bueno, antes que otra cosa, John, te quiero dar las gracias por compartir con nosotros por este tiempo, porque siempre las expediciones son maravillosas. Y bueno, es importante que también sepan que con World Experience by Petra pueden hacer este tipo de expediciones, que son viajes muy especializados para cierto tipo de clientes, pero que realmente merece la pena. Y siempre con otros ojos, con ojos fotográficos. Recuerden que cuando se hacen las expediciones con John, hay una pre-asesoría, el viaje y una post-asesoría. Eso es muy importante para que lo consideren. Totalmente, totalmente. Y agradecerles, obviamente, cómo llevaron la reunión tú y Ofelia y John fue increíble. Pero también, como les decía hace rato, aquí tengo a Andrea, que la conozco hace tiempo y me da mucho gusto también que nos acompañe el día de hoy. Y platícanos en tus experiencias, Andrea, ¿cómo ves Etiopía? O sea, es un lugar mágico en todos los sentidos. Totalmente, Roberto. Bueno, y primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, John, por esa maravillosa presentación. O sea, de verdad que te transporta, ¿no, Ofelia? Parece que por un momento estuviéramos allí, en ese lugar tan maravilloso, en fin. Gracias, John, gracias, Ofelia también. Y sí, Roberto, o sea, definitivamente un destino espectacular. Un destino que, de verdad que todavía, cuando hablamos de África, muchas personas todavía no lo tienen en la mira como un posible destino turístico. Porque lamentablemente yo creo que todavía cuando se habla de Etiopía es un destino muy lejano, un destino que de repente las personas se imaginan mucha pobreza, muy extremo, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente es un destino que espero que por medio también de esta charla con John llamemos la atención porque es un destino mágico. Es un destino poco explorado. Es una joya por ser descubierta. Y, bueno, está allí esperando a nuestros clientes, turistas, para que vengan a conocerlo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Recordar es volver a vivir. Así decía un comercial aquí en México. Claro, totalmente. Recordar es volver a vivir. ¿Sabes qué me brindó un montón? Y ahí sí me dejaste, pero me dejaste muy sorprendido. Me dejaste muy sorprendido por el tema religioso, lo fuerte y apegado que lo tiene el país. La importancia, sabemos que la religión es muy importante, pero la importancia que le dan y cómo nos los enseñabas en sus diferentes imágenes me sorprendió. Me sorprendió la naturaleza. ¿En qué aspecto? Lo verde del país. Ya lo comentabas que eran escenarios que podías pensar que estabas en otro país y totalmente de acuerdo. O sea, son escenarios de otro mundo, de otro país y eso está en África y está en Etiopía. Y bien importante el mapa que puso Ophelia, el mapa que pone John, porque vemos que está muy cerca. O sea, perdón, Etiopía está muy en el centro, muy bien ubicado, tiene de los lugares. Me queda claro que hay mucha gente que quiere descubrir África en muchos sentidos y es enorme, como lo ha platicado Ophelia en sus diferentes pláticas cuando hablamos de África y dice que... 16 veces México, ¿no? 16 veces México, entendamos que en este tema, cuando hablamos de África, pues sí, son 16 veces México. Imagínense lo grande y extenso que hay. Este es un destino, John, que me lo dejaste anotado ya en mi memoria y sin duda son de los destinos que como a ti te mueve y te mueve verlo nuevamente. Imagínate a los que lo vemos por primera vez, obviamente no vivimos la experiencia. Me pareció increíble y te digo, esos fueron de los temas que me movió mucho. Ver la naturaleza de la gente también, como hay gente buena en todo el mundo y siempre una sonrisa te mata por todo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. No me canso de hablar de este hermoso destino, de este bello país y de verdad que se los quiero ofrecer y quiero que podamos hacer estos viajes porque créanme que es una experiencia que vale muchísimo, muchísimo la pena. Como experiencia cultural, como son tantas cosas que uno vive allí, que créanme que cuando hablamos de África, casi siempre la gente habla de Kenia, de los safaris, porque cuando hablamos de África siempre relacionamos con los grandes animales, pero Etiopía es otra cosa. Bueno, en Etiopía también se pueden hacer safaris, pero Etiopía no está conocido por los safaris, sino por todo este tipo de culturas tan maravillosas. Y yo no sé hasta cuándo vamos a poder estar allí siendo testigos de eso, como les decía. Así que espero que pronto podamos viajar. De nuevo, gracias por esta gran invitación. De nuevo, de verdad que me encanta estar aquí. Me siento feliz hablando con Ofelia, contigo Roberto. Gracias, gracias, Andrea, por hacer parte de la charla. Y cualquier cosa, por favor, cualquier pregunta, siempre estoy disponible para que ustedes, todos los que están allí conectados, me escriban y que podamos hablar. ¿De acuerdo? A ver, una de las últimas cosas, y me vuelvo contigo, Andrea. ¿Cuál sería tu sitio más representativo en Etiopía? Que me digas, Roberto, esto... Oye, es difícil, Roberto. Yo creo que definitivamente... La vida no es fácil. La vida no es fácil. Sí, no, no es fácil. Mira, yo diría... Unos lugares mágicos con tantos confeder, siendo el país africano con más patrimonios de la humanidad, me queda claro que no es fácil. Pero sé que complico de repente un poco la vida. No, está bien. Mira, yo creo que definitivamente lo que se destaca de Etiopía es lo que decías tú, toda esta parte religiosa. Entonces, yo creo que la libela definitivamente es un lugar... It's a must, ¿no? Es el lugar a ser visitado, punto de partida, ¿no? De Etiopía. Pero definitivamente también toda la parte del sur que John nos contó, toda esa mezcla de grupos étnicos. Yo he viajado, gracias a Dios, bastante por África y de verdad que me quedo impactada al ver todos estos grupos étnicos, todas estas tradiciones que todavía se preservan aquí en este país, muy diferente de muchos otros países turísticos del África. Porque, por supuesto, hay otros países de África que aún son poco turísticos, poco explorados, que tal vez preservan todo esto. Pero como Etiopía, en estos momentos hay pocos. Así que por eso yo lo recomendaría. Te agradezco muchísimo, John. Nos haces viajar con tu fotografía. Cómo ser experto en lentes, ver y me encanta la luz. Y luego sacas los videos y todos los que van contigo, camarones, tomas. A ver, qué bueno, qué bueno que se metan en ese sentido de disfrutar así el viaje. El viaje siempre, siempre se va a recordar. Y recuérdense, ya las tendencias del mundo dicen, el viaje se experimenta antes porque lo planeas. Se experimenta cuando lo vives y se experimenta cuando lo recuerdes y lo compartes. Hoy nos compartiste un viaje extraordinario, John. Y te quiero agradecer este tiempo, esta plática. John, desde Londres, como les platico, se conecta con nosotros ahorita en horarios muy extremos. Pero bueno, muy contento de haberte tenido aquí, John. Muchísimas gracias. Y no sé si te quieres despedir. Claro que sí. Y yo creo que es el momento perfecto para decirle a todos los que están conectados y los que quieran viajar con nosotros que no es necesario ser un fotógrafo y mucho menos un fotógrafo profesional. Esas son experiencias para cualquier persona que simplemente quiera aprender a hacer mejores fotografías durante sus viajes, que quiere aprender a manejar su cámara. O para el fotógrafo profesional que quiere tener la oportunidad de ir a todas estas locaciones y lograr que hagamos una expedición saliendo a las horas en las que la luz es la mejor y visitando todo de una manera planeada para que sea alrededor de la fotografía. Yo creo que nos hemos extendido demasiado, pero gracias de nuevo, Roberto. Gracias, Ofelia. Gracias, Andrea. Y espero volver a acompañarlos nuevamente en alguna de las experiencias virtuales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Andrea, no sé si te quieres despedir. Claro que sí, Roberto. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y los esperamos. Los esperamos en estas, en las expediciones con John. Bueno, próximamente estaremos compartiendo con ustedes las, las fechas. Así que, bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ofelia. Gracias. Gracias, Ofelia, por favor. Esto fue Etiopía con otros ojos, el origen de la humanidad al estilo de World Experience Spike Petra. No dejen de escribirme. Gracias a los que se conectaron en Facebook y en el Zoom. Y muchas gracias. Nos vemos con una gran sorpresa la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan semana a semana porque son viajes extraordinarios. Y este es el mundo que tenemos, un mundo que descubrimos día a día y que continuamente nos maravilla. Gracias, John. Gracias, Andrea. Gracias, Ofelia. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Continuamos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Como les platiqué, un destino que nos iba a dejar sorprendidos, que nos iba a llamar muchísimo la atención, un destino mágico en todos sus sentidos y que qué bueno que lo pudimos ver. Gracias, Héctor. Creo que, como dices, padrísima presentación. Sí, padrísima. Ojo, los niños, las caras. Es que un niño siempre con su sonrisa te puede delatar y te llama a visitar y te llama a ver cómo están haciendo este tipo de cosas. Y sí te llama muchísimo la atención. Estuve muy contento de que pudimos vivir esta experiencia, que vimos cuántas cosas hay que visitar. Y como les decía, la sorpresa que es. Pero bueno, creo que no se está cargando el Cajut. La idea, y les quiero platicar, es que nos acompañen en este juego. Es www.kahoot.it. El número PIN es 99-94619. Ya veo a Silcora, a Hugo, a Karen, a David, a Clau Mata, y a mucha gente que se está sumando y empiezan a participar en este Cajut del día de hoy, que también es importante ya que arranquemos. Bueno, una de las cosas que vimos, pues, una presentación muy larga. Una presentación muy larga, pero también en un país que merecía una presentación de esto. Sé que normalmente acabamos en hora y media. Hoy nos vamos a comer varios minutos de más. Pero es parte del encanto de lo que estamos haciendo. Ya veo aquí a Claudia, a Lourdes, a Marlopos, Ángeles. Gracias por acompañarnos y a ver qué tal nos ponemos y nos va en estos Cajuts, que siempre son importantes. Oigan, yo les quiero decir que me da mucho gusto y con gran motivación se los digo, que ya veo mucha gente que está empezando a retomar importantes. Hace rato compartí en mis redes sociales personales, que ya tuve una reunión con Visit Florida, porque ya están muy importantes, ya están muy metidos en volver a retomar, en volver a trabajar. Y eso me da mucho gusto. Eso quiere decir que ya estamos. Ya estamos y ahí vamos. Entonces, sigamos, 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 sigamos. Y empecemos a planear viajes extraordinarios. Empecemos a planear viajes extraordinarios donde claramente el límite es nuestra imaginación. Hemos tenido más de 200 webinars solamente de Petra, más los que ha hecho Pepus de Travax, más los que hemos hecho de Work Experiences by Petra, más los que hemos hecho de Navitur by Petra, etcétera, 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 que se vuelven temas bien importantes y que nos han ayudado mucho a seguir potencializando todo lo que hacemos y todo lo que buscamos. Entonces, hoy estamos viajando. Vuelvo a decir, por favor, todos los que están aquí conectados, pídanos el folleto, el brochure que hizo Pepus, mi hermano, de todos los descuentos, de todas las oportunidades que hay hoy de viajar. El mundo está abriéndose. Ya estoy viendo reservaciones muy importantes para Europa en muchos sentidos, en circuitos, en viajes a la medida. Muchas cosas están saliendo. Estoy viendo cruceros y se lo repito día a día. Los cruceros que tenemos de Alaska también han sido muy importantes y siguen potencializando. Entonces, ahí vamos y vamos a arrancar con este cajón del día de hoy para ya no quitarnos más tiempo. Arturo, por favor, ayúdame. Gracias. ¿De qué son los panales que se colocan en ciertos caminos de Etiopía? Perfecto. Muchas gracias. Siguiente. Ily Silcor, Héctor. Siguiente. ¿Cómo se llama la iglesia más famosa de la Libela? Muy bien. Siguiente. Héctor Mar Silcor. Siguiente. Etiopía es el país en África con mayor número de sitios del UNESCO. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Siguiente. Héctor Mar Silcor. Siguiente. ¿Cuáles son los distintivos de las mujeres de la tribu Arbore? Hector Mar Silcor. ¿Cuántos meses tiene un año en Etiopía? ¿Cuántos meses tiene un año en Etiopía? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Pati Héctor Silcor. Siguiente. Siguiente. Pati Hugo Héctor. Siguiente. Por favor. Mencionan nombres de tribus en Etiopía. Pati Silcor Héctor. Siguiente. Las pelucas que hacen en la tribu Dazanash. Las mujeres pueden estar hechas con. Siguiente. Y vamos a ver cómo quedaron los puestos. Felicito muchísimo a tercer lugar Silcor. Héctor Chiapa segundo. Pati L primero. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Un webinar más de Web Experiences by Petra. Etiopía. Un destino. Origen de la humanidad. Que me pareció extraordinario. Muy bello. Y mañana. Mañana tenemos. Claramente los webinars de siempre. Vamos a tener. Con Aviturba y Petra. El Disney Wish. Que creo que es bien importante a las 10 de la mañana. Entonces. No olviden. Gracias por acompañarnos. Los veo mañana. Y me encanta. Y me encanta. Poderlos. Seguir saludando. Y seguir. Teniéndolos en estos webinars. Hasta mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.